Hola chicas, bienvenidos a mi canal una vez más Y perdonen porque he estado bien malcriada, lo sé No les he grabado un video mis amores Y de verdad les pido mil disculpas He estado muy ajorada, muy ajetreada, muy ocupada He estado mudándome, me mudé, gracias a Dios Salí del sitio donde vivía, viví por muchos años Todavía vivo en Florida, pero me mudé de ciudad Y ahora vivo en otra ciudad que me encanta, me fascina Y estoy muy contenta con la mudanza Estoy contenta con la decisión que hicimos de mudarnos Es una situación un poquito, este... ¿Cómo te explico? Este... Triste y feliz a la misma vez Me mudé del sitio donde me crié, donde crecí por como casi 17 años A mudarme fuera de esa ciudad es como un poquito triste Pero me gustan los nuevos comienzos, me gustan los cambios Los cambios de vez en cuando en nuestra vida son muy buenos Siempre y cuando busques la dirección de Dios Y busques que Dios te abra camino y te abra puertas Para que puedas entrar en la bendición de Él Y Él te pueda bendecirlo donde quiera que vaya So, perdonen que está bien playing mi background Es que pues me acabo de mudar Y pues estoy tratando de insultarme Pero quería hacerle un video a ustedes Porque de verdad me siento tan mal que hace tiempo no le hago un video en español Así que perdónenme, pero como quieran Besos a todas, les envío Gracias por su paciencia conmigo Este video solamente va a ser de mis favoritos de marzo Tengo unos cuantos productos que compré Tengo muchos productos que me están encantando por este mes Y quería compartirlos con ustedes Si quieren ver qué productos Yo estoy volviéndome lo cascón Y me encanta Y lo uso todos los días Y me fascina Y duermo con ellos No, no duermo con ellos Pero me encantan Solamente tienes que seguir viendo Primero en pelo Compré este shampoo hace unos tiempos atrás en Target Y este shampoo es el Nutrigena Shampoo Anti-Residu Lo que hace este shampoo Honestamente No lo tienes que sustituir por tu shampoo regular Este shampoo lo que hace es un poquito Te lo pasas en el pelo Lavándote el pelo normal Lo que va a hacer este shampoo es Quitarte toda la grasa Toda la porquería que te dejan Los otros shampoos Los otros conditional El spray El gel El mousse Todo lo que tú te pongas en tu pelo Este shampoo lo que va a hacer es Entrar ahí Y quitarte todo eso Porquería Que se queda metido en el cráneo Y ahí como que ¡Aaah! Este shampoo lo que hace es Limpiarte el pelo Profundamente Me encanta No es No tiene que ver para pelo seco O pelo Pelo grasoso No tiene nada que ver con eso Es un shampoo que lo que va a hacer es limpiar Sacarte toda la Toda la porquería que tienes En Tokia en el pelo Todo lo que los otros shampoos dejan atrás Y más nada Solamente te da una limpieza profunda Y eso es todo Y he visto que mi pelo se ve Súper, súper, súper brutal En la área En cuestión de volumen En la área En cuestión de que pues Está más limpio Lo otro que estoy usando Y estoy tratando de Enfocarme un poquito más En cuidar la piel En cuidar En cuido de la piel Porque no hay una edad Para empezar a cuidarte la piel So, esta línea Para mí ha sido la que mejor me ha funcionado Esta línea se llama La Simple Skincare Line Y esta línea es para la gente Que tiene la piel bien sensitiva Como yo Yo tengo mi piel súper sensitiva Tengo que tener mucho cuidado Con los productos que uso Para limpiar la cara O lo que sea Para hidratarme la cara Y he encontrado Que esta línea Simple Ha sido de maravillas Me encanta Y es la primera Que estoy usando Es la Cleansing Minsular Water Es un agua Literalmente como puedes ver Es agua Of course tiene minerales Y tiene cosas Y esto lo que hace Es que te limpia Te remueve el maquillaje Y te hidrata la piel Honestamente chicas Ahora para el verano Yo creo que esto es lo mejor Que puedes usar Para lavarte la cara Es completamente agua No es más nada Y tú lo que haces Que coges una pomita de algodón O algo así Lo echa y te la pasa Y literalmente te va a remover Todo tu maquillaje Y también te hidrata la piel Y es súper buena Porque te refresca Una cosa brutal Y lo otro que estoy usando Es el Simple Nourishing Date Tonight Cream Esto es una crema Solamente para hidratar tu cara Y yo la uso por la noche Son 24 horas Vas a estar cubierta Te la pones por la mañanita Hasta por la noche Como tú quieras Yo me la pongo por la noche Por el simple hecho De que no me gusta ponerme Mucho moisturizer En la cara de día Porque me voy a maquillar So ya uso mi moisturizer Por el día Pero este Me encanta Definitivamente Me refresca Lo uso en toda la piel En toda la cara Y hasta el cuello Solamente para hidratarme La cara Hablando de maquillajes Hello Por eso estamos aquí Porque estamos hablando de maquillajes So hablando de maquillajes Fui a Sephora Los otros días Y compré unos cuantos productos Que quería contratar Y uno de ellos Es la Kat Von D Shade Light Contour Palette Esto es una paleta Es una paleta De polvos Para el contorno Y es súper buena La compré Es un poquito cara Pero trae tanto producto Que honestamente Mis amores Vale la pena Tienes tus tres polvos Tienes el polvo clarito Tienes el que es vanilla Que es como el amarillito Y tienes el color peach Dependiendo tu undertone Y esas cosas Puedes usarlo Y aquí tienes Los tres colores oscuros Para el contorno Dependiendo pues Of course Cuál te venga mejor A tu cara Yo siempre uso El del medio Y de vez en cuando Depende como me estoy haciendo El cortorno Uso este Pero pues of course Todo depende del color De tu piel Puedes escoger Pero es súper buena La paleta Los productos Tienen mucho pigmento Y son súper fácil De manejar Súper fácil De difuminar En la cara Muy muy bueno La otra cosa Que compré Es la base De NARS Y es la Todo el día Es weightless Basically Lo que es Es una base Que es bien líquida Es súper líquida Viene con una pompa Es bien líquida Y definitivamente Si la voy a escuchar Es bien líquida Y definitivamente Este No sientes Que tienes nada En la cara Honestamente Me encanta Me fascina Ahora para verano Es súper buena Porque te da un coverage Full coverage Para mí es un poquito Full coverage Y no lo sientes Como si tuvieras Un montón de maquillaje En la cara Es súper súper líquida Y lo uso Con el beauty blunder La mojo un poquito Me lo aplico En la cara Y después con el beauty blunder Lo que hago Es que voy regándomela Por la cara Pero esta base Es súper buena Es una consistencia Bien líquida No te vas a sentir Como que tienes Mucho maquillaje puesto A mí me fascina Honestamente Ahora para verano Me encanta Lo próximo que compré Fueron estos dos lipsticks No sé si ustedes Han escuchado Me imagino De la línea Anastasia Beverly Hills Estos son sus liquid Liquid lipsticks Son los lipsticks líquidos Y tienen un Un término mate Terminan Te los ponen Aplicas Y se ven mate En estos momentos Lo que tengo Son estos dos El lovely Or pure Hollywood Son los colores Que ella tiró Que son colores Carne Colores neutrales Colores Que son muy much Si te gustan Los colores Nude Neutrales Carnes Estos dos colores Son súper buenos Son súper pigmentosos Y definitivamente Te duran Todo el día Like Yo estoy como que Tomo café Beso a mis nenes Lo digo Beso a mi esposo Hablo con todo el mundo Me siento En el Del espejo Hablarme Y como quiera Tengo lipstick A mí son Súper brutales Te duran todo el día Son un poco caros Pero yo creo Que honestamente Por lo que estás pagando Definitivamente Vale la pena Y los dos colores Que yo estoy usando Es lovely Y pure Hollywood La traté sola Me encantó Un poco muy oscura No he ido a comprarme Otra Color más clarito Me encantó El fin El término que tiene Cuando termina Es súper matte Y definitivamente Te da full coverage Me encanta La base Es súper buena Es súper barata Ahora por el color Que es bien oscuro Lo estoy usando Para contorno Con crema Tratándolo Y me está gustando Por ahora Lo próximo que compré Que he estado usando Es el lápiz De NYX Y es para las cejas Como puedes ver Aquí al lado Tiene el lápiz Para que tú te Pintes la ceja Y aquí tiene El pequeño Cepillito Para cepillarte La ceja Y mis cejas Están bien al carete Yo tengo que hacer algo Con mis cejas Porque están Pero es súper Pero es súper bueno Lo uso Me gusta cuando estoy en apuro Con esto Es que me hago las cejas No creo que cogí El color correcto Pero por eso no lo uso Muy a seguido Pero cuando estoy En apuro en la calle Y me tengo que hacer Maquillaje en la guagua Lo uso Y me fascina Me encanta Ojeras Para los círculos oscuros Debajo de tus ojos Como le quieras llamar Y es un color Como un salmón Es un color Como un salmón Lo cogí clarito Y esto lo que hace Es que me ayuda A quitar Todas esas venas Ahí que se ven oscuras Todo eso que se ve oscuro Las venas esas Que se ven Que son horribles Que hacen que tus ojos Se vean Que esa área Se vea oscura Solo que hago Es que uso esto Al principio del maquillaje Y después me maquillo Y veo que honestamente Cuando me aplico El corrector Perdón Cuando me aplico El Si cuando me aplico El corrector Definitivamente Se ve súper 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 lindo Y se ve Más clarito Y más iluminado Y me fascina Esto que está aquí Es súper bueno Si tienes ojeras Bien oscuras Yo te las recomiendo Honestamente Lo otro que estoy usando Es el Lip exfoliator De la marca Elf Es un lipstick Así como puedes ver Y lo que tiene Son unos Unas piedritas Que te ayudan A exfoliarte Los labios Y es súper bueno Lo uso Cuando me estoy maquillando Cuando me voy a acostar A dormir Para evitar que tenga Todas esas cosas Bien raras En los labios Muy bueno Y lo que costó Fue como 3 dólares Honestamente Me encanta Lo recomiendo Súper bueno Otro es Of course La Beauty Blender Este es un Pequeño Herramienta Una pequeña herramienta Que honestamente Hace milagros Brutales En el maquillaje Yo la recomiendo Me encanta Vale 20 pesos En Sephora Pero vale la pena Tú te aplicas El corrector Te aplicas Todo lo que sea crema Todo lo que sea líquido Con esto Y definitivamente Te queda El maquillaje Brutal Yo he visto La diferencia Entre ponerme Maquillaje Con brochas Y ponerme maquillaje Con mi esponjita Y definitivamente Mi esponjita Le da 25 mil patas A las brochas Aunque of course No todo lo puedes usar Con la esponjita Pero si la mayor parte De lo que es principal Para el maquillaje Se usa con la esponjita Lo próximo es La mascara Estoy usando El rimel La mascara Benefit roller lash mascara Es una mascara Que salió nueva De Benefit Todos estos productos En mi vida Los voy a estar Dejando abajito Para que ustedes Puedan verlos Chequearlos Y se los compren Si los quieren tratar Súper buena mascara Los palitos Son bien chiquititos Y eso a mi me fascina Porque así veo Que me cubre Completamente Las pestañas Me le da Un volumen Súper brutal Y no me las Así no me las pones juntitas No se ven como si tuviera Este Arañas en las pestañas Lo último que Estoy usando Y me encanta Es el Lo de uñas Al momento Es el OPI Charge Up Sherry Es como un Rosa con Coral Y yo encuentro Que es un color Perfecto ahora Para la primavera Me encanta Me fascina Siempre lo tengo Lo estoy usando Me encanta No puedo terminar No puedo vivir sin él Es lo mejor que tengo Y ya Todo eso Creo que no tengo Más nada que decir Espera Perdona si este video Fue un poquito Muy rápido Lo que pasa es que Acabo de grabar el inglés Estoy grabando el español Y tengo cosas que hacer Pero no quería irme Sin antes grabarle El video a ustedes En español Porque se las debo Honestamente Perdónenme Desde lo más profundo De mi corazón Voy a seguir grabando Videos en español Así que Estos son mis productos Que he estado usando Y de verdad Honestamente No me arrepiento De haberlos comprado Me encantan Me fascinan Los voy a dejar Los míos Allá abajo Para que ustedes Los vean Y los traten Si quieren Déjenme saber Cuán han sido Sus productos favoritos Para el mes de marzo Yo quisiera ver Tratarlos también Me gustaría Experimentar Productos nuevos Así que Déjenmelos en el comentario Allá abajo Si les gustó Estos videos Y les encuentras Informativos De cuáles son Los productos favoritos Que Francia Ha estado usando En el mes Solamente Dale un thumbs up A este video Y si no te has suscrito A mi canal Hello Que estás esperando Muchísimas gracias Por su amor Por su apoyo Por quedarse hasta el final Besotes Que sean bendecidas Perlas preciosas Hasta mi próximo video Bye Bye